¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos a jugar el pastelo Para todos, así se llama En Free Fire Comencemos Vamos con este personaje, con este personaje Con este personaje, a ver, a ver, a ver ¡Ándate a la verga! ¡Chúpala! ¡Ah, mi coño! ¡Asesinato doble! ¡Suscríbete! 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 Dale, dale, México Me quedé en primer lugar Pero haciendo trampa Tramposos, tramposos Oye, míralo, míralo Mira, no, Dios mío Mira, no, no Mira, no, qué tramposos Qué tramposos, no Oh, mijo, mira Ué, puccica el gnano Oh, mira, mira, mira No, mijo, no puedo creer No puedo creerlo No puedo creerlo Asesinato doble Asesinato triple Asesinato cuatruple Oye, puccica el gnano Hijo de madre Mírate, mírate, mírate No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No, ni así, chicos Nada que ver Número 11 Dale, dale, dale A través, otra vez, otra vez Es que está muy judío En serio Dale, dale, dale Número 11, número 11 Nuevo nivel Nuevo nivel ¿Cuál es el nivel? Nuevo 28 Acá 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 A ver Uh Dios mío Personaje Dale, dale, dale Con ese personaje Con este personaje Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chicos Dale, dale Dale un Mira, ve Mira, mijo Asesinato doble No, mijo, mijo Asesinato doble No, mira, mijo Oye, mira, mira Cochete, madre No, dale, cochete, madre Qué huevada, ñaño Qué huevada No, mijo, madre No, 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 sí Mira, ese man Qué arma tiene Mira, me gana, me gana, me gana Deja el polvo Dale, corre, corre, cochete Dale, mijo, dale, dale Qué hora les queda, qué hora les queda No, mira, cochete Es que t'madre, mira, ese man aguanta nada No, no me heo, ok. ¡Pastasito doble! Mira, ¡nana! No, a ver qué voy, voy a ver, voy a ver. Nada, sin, sin, ¿qué? Nada, no puede ser. Lugar diez, diez, vamos bajando. Nueve, nueve, perdón. Nueve, nueve. Dale, dale, con este aquí bajamos, con este aquí bajamos. A ver, a ver el lugar. Dale, otra más, otra más, otra más. Para quedar por lo menos en el lugar cinco, chicos. En el... Aunque se dice pastelo. Vale, chicos, chicos, chicos. Dale, mijo. Dale, también esta. No, amigo mío. No, amigo mío. Me la voy a hacer. Asesinato doble Oye, mira, eh Asesinato doble Asesinato triple Nada, mijo Oye, mira No, mira, no puedo creerlo Oye, mira, un solo Oye, mira, mijo Dale, dale, chicos Nos vemos hasta la próxima, chicos Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao